Sean ustedes bienvenidos a la asignatura Administración de Base de Datos, donde aprenderemos a desempeñar el papel de un administrador de base de datos, personaje importante dentro de la informática que se va a encargar de diversas tareas, tales como el diseño físico, el almacenamiento físico de la base de datos, la seguridad, el monitoreo, el rendimiento, la escalabilidad vertical, horizontal, la satisfacción de los usuarios, el rendimiento a través de las redes de computadoras, la configuración y muchas otras tareas que veremos que son muy importantes a lo largo de la asignatura. Una buena administración de las bases de datos van a permitir que los siguientes elementos y acciones sean administrados de forma eficiente, eficaz y efectiva, tales como la estructura física, la estructura lógica, la elección y uso del sistema gestor de base de datos más idónea para una empresa, la capacitación a sus usuarios, incluyendo la coordinación con la gente de desarrollo, la monitorización de la base de datos para poder realizar un control de los parámetros que pudieran estar saliendo de los límites aceptables, y finalmente la seguridad que hoy en día es supremamente importante en cualquier base de datos corporativa. ¿Qué pasaría si una organización no tiene una buena administración de las bases de datos? Dos riesgos importantes. La seguridad puede ser hackeada y la organización puede tener pérdidas o robo de la información o modificaciones o alteraciones no permitidas de sus datos. Por otro lado, sin una buena administración no se garantizará el rendimiento de las aplicaciones clientes, repercutiendo esto en aspectos negativos para el usuario final, tales como su ergonomía y cumplimiento de actividades con el sistema informático y las aplicaciones que accesan a la base de datos corporativa en general. Dos preguntas retadoras a un administrador de base de datos. ¿Qué pasaría si la Universidad Continental perdiera su base de datos? O bien, ¿qué pasaría si las bases de datos de los bancos no tuvieran sistemas de seguridad? Soy el profesor Felipe Alea Cabero, docente de la Universidad Continental y especialista en ingeniería de software durante 23 años. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido a la asignatura Administración de Base de Datos.